Amigos que tal, buenas tardes, ya adentro del estadio Sheffield, la casa de los D-Bucks y miren con que estamos acá, con uno de los campeones de la serie mundial, de los D-Bucks el único campeonato de la serie mundial y aquí está el caballón, le metió jorrón a los Yankees Herbiel Durazo, bienvenidos a través de Naranjero Radio, las redes sociales del equipo oficial el más campeón de la liga mexicana del pacífico, 16 veces Muchas gracias, un saludo Moisés, a toda la gente allá en Hermosillo, a Radio Naranjera a todos ustedes por estar aquí presentes en el estadio de los D-Bucks, más que todo pues dándole publicidad al equipo de Naranjeros que ahí vamos a estar en el invierno vamos a estar trabajando con Vinny, apoyándolo, ayudando a toda esa gente que nos apoyó durante toda nuestra carrera, vamos a estar de vuelta con los Naranjeros, pero de otra faceta ahora Y sobre todo, también buscando talento, por qué no, hermosillenses como tú, emblemáticos y que también levante la mano y saque la casta, también por los D-Bucks acá en Estados Unidos, ¿no? Así es, estamos buscando algunos talentos, pues ya Naranjeros tiene muchos jugadores hermosillenses eso es lo más bonito, lo más importante, que la gente de Hermosillo está saliendo los jugadores están brincando a jugar con el equipo que todo el mundo vimos nacer, vimos crecer esos equipos de Naranjeros de Hermosillo, y por qué uno no uno de ellos puede venir a representarnos como Hermosillense, como Sonorense y como Naranjero al estadio de los del Chase Field a jugar con los D-Bucks Excelente, compañero, una panorámica, mira, están disfrutando la entrevista, hermosillenses también, Naranjeros, ¿verdad? Claro que sí, con Herubiel Durazo, por supuesto ¿Quién no se acuerda de Herubiel Durazo, de Luis González en aquel campeonato de la Serie Mundial contra los Yankees, ¿no? Que fue de película Herubiel, ya estamos listos por el 31 de Agosto, que viene la brisa, ¿es cierto? Bailar acá con todos, con toda Arizona Así es, estamos listos, todos los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, los vamos a esperar aquí, toda la gente que vive aquí en Phoenix, a sus alrededores, aquí en los suburbios, que vengan, nos acompañen, que vean lo que el Baitbol mexicano, los que no pueden ir, los que no tienen oportunidad de estar presentes en la Liga de Invierno, aquí vamos a estar presentes en el estadio de los D-Bucks el 31, con mariachi, con banda y cerrando con la brisa, es un evento muy especial, muy importante para todos los mexicanos que viven aquí de este lado de la frontera, en Estados Unidos, más que todo en Phoenix, ¿no? Excelente, te agradecemos muchísimo, anda con la familia, tienes que seguir trabajando ¿Cuándo reportas ya con Naranjeros a trabajar, con el equipo, con los nuevos talentos? Pues desde el 31 ya vamos a ingresar aquí, porque vamos a empezar a trabajar con los Naranjeros vamos a venir al evento para representar a los Naranjeros de Hermosillo y aquí lo vamos a esperar a todos ustedes, vengan, acompáñenos, que este evento tiene que ser de los mejores, año con año ya vamos mejorando y este va a marcar la pauta para que todos los mexicanos estemos apoyando a Arizona y a Naranjeros de Hermosillo Saludos Muchísimas gracias, Hermosillo, antes que te vayan, recuerden compre su abonado al catch de una vez, ¿no? que lo compre de lleno para que se lleve usted el boleto y que lo traiga para acá Naranjeros participan en este sorteo para venir a bailar con la brisa los Dyer de Los Ángeles, 31 de agosto y bueno, de verdad, el Babo Head también de Rubiel Durazo, que lo tenemos el Babo Head, recuerden, Babo Head de Rubiel Durazo y Héctor Espino en la compra del sabonado y también va a participar en el pues en el premio ganador en este regalo, para que se venga a disfrutar a los Divacs contra los Dyer y la brisa a bailar, así que, hasta la próxima siga a través de las redes sociales de Naranjeros Radio, Naranjeros de Hermosillo en Facebook así nos encuentra muchísimas gracias, hasta la próxima y hasta la próxima